Este gobierno ha sido bastante criticado por nepotismo, ahora le tocó el turno al ministro de educación quien ha nombrado a su hermano en la departamental de Comayagua, ¿cómo explicarle eso al pueblo hondureño? No es cierto, este compañero, hermano del ministro, es funcionario público de hace más de seis años y trabaja en la Secretaría de Educación, él no ha sido nombrado por el actual gobierno, él ha trabajado con la Secretaría de Educación por largos años. ¿Para qué? Intereses, motivados por, miren, eso nos gusta a nosotros, no han podido desacreditar nuestra labor como funcionarios públicos, no tienen nada de qué criticarnos, ni mucho menos culparnos de actos irregulares. Entonces, hay que decirles algo, hay que atacarlos de algo, ¿por qué? Porque las oligarquías siempre van a estar incómodas porque los trabajadores de la educación administremos un ministerio y eso les duele a las oligarquías. Entonces, ellos saben que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, pero entonces, alguna forma van a tener para atacarnos y nosotros les damos las bienvenidas y nosotros estamos hechos para eso. Ahora, ¿es correcto esto de no darle importancia a este tema del nepotismo? Porque el artículo 13 del Código de Ética establece la prohibición de contratar un pariente en su cuarto grado de consanguinidad. Yo no sé si no me entendió o no me quiere entender. Le dije, estamos hablando del caso Esponda, del resto del gobierno no estamos hablando, estamos hablando del caso Esponda. El hermano del ministro tiene más de seis años de laborar en educación y entonces no es nepotismo. O sea, ¿tendría que renunciar mi hijo que trabaja en el sector público porque yo soy funcionario? No, él tiene un derecho como ser humano. Entonces, no es cierto. Nosotros aceptamos las críticas independientemente de cómo venga, pero en el caso este, definitivamente el compañero es funcionario público, insiste en eso desde hace mucho tiempo.